Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hacer un maquillaje de labios no tiene nada del otro mundo, pensaréis, bueno pues te maquillas los labios y ya está pero es como hacer un maquillaje de labios que quede bastante perfilado y perfecto un paso muy importante antes de maquillar los labios, pues mientras maquillamos el resto del rostro por ejemplo es tener bálsamo labial para que se vayan hidratando de esa manera mientras hemos estado maquillándonos y demás pues el labio va nutriéndose y si tenemos algún pellejito, pues bueno, yo que sé estas cosas que pasan, el tiempo, el calor, la sed, estas cosas que se nos agrietan los labios pues de esta manera digamos que va a quedar luego más bonito el labio también podríais esfoliarlo previamente, pero bueno, para un maquillaje de labios yo tampoco lo veo muy necesario lo que voy a hacer ahora es retirar el exceso de bálsamo con un kleenex lo apoyo sobre los labios y presiono para unificar todo el tono de la piel alrededor de los labios cojo polvo compacto con una esponjita y lo aplico alrededor y ahora sí, vamos allá con el maquillaje voy a utilizar un labial que viene en formato de gloss pero que después queda mate y muy fijo es un cream lip satin de Sephora y este es el número 3 entonces como veis viene en formato gloss primero me maquillo el labio y después voy a retocar todos los bordes para que quede perfecto como decíamos veis que no llego al borde pero si me manchó los dientes y ahora con un pincel de labios voy cogiendo el propio aplicador y voy a ir con muchísima paciencia y muy despacito marcando todo el borde de los labios arriba marco primero el piquito hacia adentro y después los laterales vamos a ver 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 por último repaso con el labial dando otra capa y este sería el resultado lo cierto es que este labial en concreto me gusta muchísimo me gusta este acabado mate que tiene lo que os comento dura un montón la verdad es que he salido a comer con él y todo y sigue ahí bastante bien la importancia de haber hecho bien los bordes pues es que luego por ejemplo si salimos a comer o algo así aunque se desgaste un poco de la zona central siempre vamos a tener los bordes bastante perfectos además tiene como un subtono azulado que hace los dientes super blancos lo mismo pensáis pues me esperaba para un maquillaje de labios que hubieses perfilado los labios con un lápiz antes podéis hacerlo pero yo os recomiendo sobre todo que lo hagáis cuando vayáis a utilizar un labial que sea un poquito más con brillo este al ser tan fijo la verdad es que tampoco tengo ningún lápiz que sea exactamente igual pero habéis visto que con el pincel como se queda mate y seco podemos perfilarlo perfectamente otro paso que podríais utilizar que si queréis lo vemos otro día es primero perfilar con un lápiz, rellenar y después aplicar el labial de esa manera también lo que vamos a conseguir es que al aplicar primero un producto que se quedase con el labio y después el brillo se va a quedar más fijo y va a durar más tiempo a lo largo del día entonces luego solo tenemos que llevar el labial en el bolso y retocarnos cada vez que notemos que nos falta ese brillo y poco más que contaros por hoy espero que os haya gustado este tutorial rapidito de como maquillar unos labios y nos vemos en el próximo vídeo, chao